Los corazones tontos nunca podrán llegar al cielo Uy, creo que gasté mucho Ay, pero todo está divino Lo mío, lo mío, lo mío son las compras Ay, pero le voy a tener que pedir un adelanto a mi tío Qué cosa Bueno, ¿otra vez usted? ¿Qué quiere? ¿Para qué quiere que abra la puerta? Ya le dije que no me gustan las sorpresas ¿Que por qué abres? Pues, ¿cómo que por qué? Pues, para verme a mí Bueno, ¿qué usted no me va a dejar en paz o qué? ¿No trabaja? Claro que trabajo Trabajo de mi patrón Y le pedí hoy a mi patrón O sea, me pedí a mí mismo Darme el día libre porque ya estaba contigo Pues, aprovecharlo Ay, bueno, ¿qué me importa? ¿Qué quiere? ¿Qué quiero? Yo pensando en darle a mi clienta, ¿no? Esa, la que fue tu suegra La que era mamá del que fue tu esposo No, no, no agarras la onda ¿No has agarrado la onda? Ah, te explico yo con mucho gusto Es que le quería pedir a mi clienta Que me mandara una foto De la muerta Esa muerta La que no eres tú No sea necio No soy yo, ya le dije No soy necio Ya sé que no eres tú, está bien, ¿de acuerdo? Es más Si no quieres que mi clienta se entere Tienes que aceptar lo que voy a proponerte ¿Qué quiere? Voy al campo de BASE A te dar unas buenas bolas De BASE Y si vienes, no se va a enterar Nada más que si no vienes ¿Qué crees? Se entera Vas por la manopla, ¿verdad? Sí Sí Ay, perdón, chiquito Freddy Ay, perdón, chiquito Freddy Ya son muchos años ¿Por qué no la recordaste antes, eh? Te estoy diciendo que es ella, Lalo, te prometo Mira, a lo mejor se cambió el peinado Es una mujer un poco diferente Pero Nunca voy a olvidar esa Esa mirada Cuando iba rumbo al altar Era... Pues ahí estaba Ay, ay, espérate No te sabes Es dinero ¿Lo que no se arrodillaba ante una mujer? No te sabes No te sabes, hijo Es dinero Es dinero Cállate Me duele mucho ¿Qué le dice? Que le duele mucho Cállate Eso es Venga, respira No Me va a gustar No me va a gustar, hombre Espérame Muy bien Eso le pasa por chantajista, eh Ya viste, Santi ¿Qué dice? ¿Aquí, aquí? ¿Aquí, aquí? ¿Aquí? Que siento el dolor aquí, hombre Como si fueran dos golpes Uno de cada lado ¿Aquí? ¿A poco sí se lastimó mucho? No, no A mí me gusta así Actormis lastimada Ay, lo dice como si yo tuviera la culpa ¡Lalo! ¡Lalo! ¿Qué? 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 Muy serio Muy, muy serio No puedo manejar Y tú no me puedes llevar a la clínica Porque tienes muchas cosas que hacer No es cierto eso ¡Lalo! Tienes muchas cosas que hacer en la clínica, hombre ¡Lalo! ¡Ah, ah, ah! Sí, sí Tengo muchísimas cosas que hacer Urgentísimas Hermano Hermano, tú Sabes que te quiero, ¿verdad? No me voy a dejar Me tengo que ir Discúlpame, ¿sí? Lamento dejarte en esta situación, hermano Te lo cago Ajá ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Por favor Dile a Lucía ¿Y a Lucía? ¿Pues si vas a pasar algo? Que las amo, Lalo Que las amo Estoy mal Necesito un chofer No puedo manejar Me tienes que llevar tú a mi casa Por favor Candy Veo una luz blanca ¿Qué hago? Ay, pues no la siga, ¿eh? Y ya no sea payaso ¡Au, au, 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 au! Bueno Ya está en su casa Así que me voy No, ¿qué, qué? A las 10 ¿Qué? A las 10 Te invito a la cena Que te invito yo a las 10 Que sea a las 10 Ni loca, ¿eh? Ni loca Oye, está bien, está bien Bueno, yo voy a llegar, ¿eh? Si no llegas tú Pues problema tuyo A lo mejor le marque una de mis pacientes Ay, por cierto No te conté Tengo una paciente Que a su hijo Su novia le hizo un escándalo En la boda Se fue Y no sabes Aventó el pastel Me acuerdo tan claramente De ese lunar Que tenía en su... Dos cosas Una Ya deje de acordarse Del lunar de la novia Segunda Está loco Está loco, ¿eh? Yo no soy esa que ustedes dicen Así que me voy ¿Se puede saber Qué estás con mi novio? ¿Y manejando su coche? O nuestro coche Tengo que decir Nuestro ¿Me crees Si te digo Que le estoy vendiendo un seguro? Cobertura amplia ¿Qué estabas haciendo con mi novio? Ay, yo no sé Pregúntale a él ¿Yo? Me voy Ay, no, mamita Todavía no termino contigo ¿Qué? Si no me sueltas La que va a terminar contigo Soy yo Épale, épale No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aquí suele ser jaladitas Y esas peleas? No, no, no ¿Por qué me jalas a mí? Me estás defendiendo A ella ¿Qué va a estar defendiendo a nadie? No, nada más quiero que se peleen Porque en esta casa viven niños Y luego las ve jaloneándose Les aventamos lodo Ay, ya, 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 ya Tú tranquilita, doña Pelos de Lote Que no le creo ni la mitad De lo que me dijo este cuate de ti, ¿eh? No te preocupes ¿Adiós? No me extrañen ¿Le dijiste algo de mí? ¿Qué te dijo? No, 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 no Tú no te vas Antes me dices que le dijiste ¿Qué le dije? ¿Qué le dijiste a mí? Que tus pupilas de gato me hipnotizan Le dije Ay, sí, claro Yo no lo... No Donato, tenemos que hablar Me urge un favor muy importante Tengo un compromiso No quiero que se entere Marisa Entonces quiero que ella piense Que estoy dormido O sea que si llega la señorita Marisa ¡Sá! 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 Yakuza, yakuza No, sea sabrón La señorita Marisa O sea, yo apago el incendio Exactamente Muy bien, señor Pero eso tiene una tarifa Ayuda para engañar a la novia Doscientos pesos Muy amable Gracias Ay, Dios mío ¡Santiago! Mi amor ¿Puedo entrar? Ay, debí de haber cobrado Doscientos pesos más Ay, Dios mío Jordito, voy a pasar ¿Estás ahí? Voy a entrar Chiquito, ¿estás dormido? Oye, ¿y si te haces un poquito más para allá? ¿Nos acostamos juntos? Hola Perdón, se me hizo un poquito tarde No te preocupes, hombre Me encanta esperar 40 minutos a las personas para cenar Sí, eso es muy divertido Es un hobby Se practica mucho aquí en Guadalajara Ahí te dejé tu servilleta, ¿eh? Ay, gracias Y un material didáctico por si lo quieres leer Claro, claro Yo sabía que eras tú Es una foto de ti en tu boda Y ahora tú estás muerta Nada más que no estás muerta A ver, explícame ¿Y qué? ¿Supongo que ahora me va a denunciar? Ah, pues depende, depende Porque mi silencio Tiene un precio, ¿eh? ¿Qué precio tiene su silencio? Le pregunté Que cuál es el precio de su silencio No, y te escuché Nada más que no te he contestado Y por cierto Cuando te pones nerviosa Te muerdes el labio Claro que no Yo no me muerdo ¿A poco no adivinas Cuál es el precio de mi silencio? Digo, para Para que no se entere mi clienta O sea, tu ex-suegra Y su hijo De que estás viva ¿Qué? ¿No quieres vivir conmigo Algo diferente, Candy? ¿Qué? Ah, ah, ah Tómate esto Hidalgo Y aguanta la respiración Lo más que puedas Ay, Candy Que no yo puedo hacerte tan feliz Ay, perdón Perdón, perdón, perdón ¿Sabe qué? Esta cena Se terminó Porque usted Es un degenerado Es un perverso ¿Y sabe qué puedo hacer Con esta foto? ¿Sabe qué puedo hacer? Lo que se le pegue Su regalada gana Ah No vean así Le gusto Está confundida Para ustedes dos No hay tarjeta Fíjense Ay, espero que no te haya Despertado la puerta ¿Por qué? Ay, qué bueno Porque yo te quiero Despertar a besos ¿Mmm? Santiago ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Ya muévete ¿Quieres jugar? ¿No? No Tienes ganada A cincón Vamos a terminar Pájate ¡Pájate! ¡No, señora! ¡Pájate! 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 Gracias por ver el video.